Señoras y señores, un nuevo día en el sol naciente, en la puerta del Prince Tower, Tokyo, hay autos, unos taxistas. ¿Qué pipia maestro? ¿Qué pipia? Estamos acá yendo a Ginza, hoy voy a recorrer Ginza, uno de los barrios más conocidos de acá, de Erogio. El sábado voy a ver a Gemu, mañana tendría que ir a... No, pude ir el viernes, el viernes pude ir al Montefuysi, tiene una salida, un parquecito. Ah, mañana tengo un tour, un tour con un guía por todo Tokio. Bueno, hoy Ginza, iremos caminando porque está a 40 minutos caminando y está para caminar. El tema es que esto es para allá, creo, ¿no? Bueno, me voy a fijar, los dejo acá. Uno puede decir que los pantalones son demasiado cortos en lo que respecta a mi gusto personal. ¿Viste? Porque la verdad es que para gusto los colores. Pero bueno, estamos yendo hacia Ginza, nos vemos. Hola a todos, mi nombre es Alejandro, te huele espectacular. Y pisa fuertemente ese motor de los dos. ¡Listo! ¡Adiós! Seguimos caminando, yendo hacia Ginza. ¿Vos tenés ganas de verte bien, pituco? Vení acá, pa. ¿Viste eso que dicen? Que cuando vos vivís en un lugar, durante mucho tiempo aprendés el idioma. Yo siento que acá sería imposible... Si vivís 10 años acá, es imposible aprender japonés porque no se entiende, boludo. Ni siquiera te das cuenta cuando dijeron hola o cuando dijeron chau. Entonces debe ser... O sea, si vos no te pones a estudiar con un profesor o una profesora, complementando la idea de que vivís acá, para mí no aprendés. Entonces, ese es mi veredicto final sobre el hecho de aprender el idioma. Yo puedo vivir acá 10 años que si no me... no pongo un poquito de mí, no aprendería jamás. Y estudiando no sé si aprendería tampoco, ¿no? Pero... No se entiende una palabra. ¿Con chihuahua es hola? ¿O gracias? No, no... No, me di cuenta de que me habían dicho nada nunca. Estamos yendo a Ginza, a Ginza se supone que es como lo más parecido a Manhattan, que tiene... Japán. Así que veremos. ¿Cuánto está el dólar? No sé qué es, ¿ves? Pero parece que es una acción. Mirá. Acá estamos. Nosotros... Acá está el hotel, más o menos, por acá. O por acá. Disaster evacuation area. No, boludo, pará. Bueno, por acá está el hotel. Y dice que estamos acá. ¡No! Creo que el hotel está acá. Creo que este es otro. Creo que este es otro parque. No se entiende nada, boludo. Uchizawaicho. No se entiende de nada, Ginbrother. En esta zona la gente... No, no es para nada turístico. Gente caminando. De hecho, te diría que si bien hay turistas, hay muchos turistas. No es una ciudad terriblemente llena de turistas, ¿eh? Ayer había... Ay, ay, sobre todo en la zona céntrica, pero realmente no es que se siente el turismo presente como en otras ciudades. Bueno, tengo que hablar, creo. A ver. Señoras y señores, llegamos a Ginza. En Ginza se pueden ver cosas como esta. Un tremendo auto. Tenemos la casa de Yamaha. Y había como unos clarinetes espectaculares. Esto es el equivalente a la quinta avenida japonesa. Vamos a dar un par de vueltas. Vamos a comer algo en algún lugar. Vi que había una especie de restaurante español. Quizás hay tapas. Y voy a seguir dando vueltas. Hay un shopping. Así que voy a ir a ese shopping. Veremos. Veremos. Recién salí del donkey. Así que hoy queda caminar y recorrer desde el principio de Ginza, que es allá, hasta el fondo, que es allá. Veremos. Este es el edificio Sony. Y la verdad, no sé qué puede tener, pero vamos a entrar, a ver qué pasa. Uh, hay unas máquinas al mejor estilo de Dallas Cars en la puerta. Mirá. Te calla lo del Tanito Fígaro con esta. Le decís, Tano, cortame el pelo que esta noche. Ay, guerra, Tano. Bueno, un poquitito de algún perfume de elixir. Algún elixir. Con tónicas de abatonga. Vos me entendés. Agarro la Nissan. Y nos vemos en las estrellas, bombona. El primer piso está este. Aló. Nissan Fair Lady. No sé si lo está probando para comprarlo. O como... No sé, me parece raro que así haya una persona probándolo, diciendo... Sí, sí, me lo llevo, me lo llevo. Nissan Fair Lady se llama. La verdad... Tremendo. Audio off. Voy a preguntar cuándo está. Pero no con la cámara porque me va a sacar re contra... Va, me da vergüenza. Pobre piba, estoy trabajando. Piba. Decirle piba, bueno. Che, piba. Traemos un café, por favor. Me subí, che. Se va la puta que lo parió. Es raro que no esté de ese lado, viste, acá. Terrible auto, brudo. Muy bueno. Tiene caja normal, que es raro. O sea, no automática. Una pantalla. Ahí. Ahí. Creo que este auto, por lo que vi en la lista, estaba algo de... Creo que arrancaba en 50.000 dólares. 40.000 dólares. Tremendo auto. Mirá para atrás. Muy bueno. Bueno, me lo llevo. Vuelvemelo. ¿Papeles? No, para qué quiero papeles. Voy a comer comida italiana. Me cansé. Me cansé de sacrificarme por esta familia. ¿Sabés qué? Quiero probar algo de esto también. Le meten a cosas dulces. Wood. Voy a merender algo de eso después. Pero no, no quiero comer más arroz. Voy a comer algo de, no sé, una trattoria italiana. Vamos a comer en la grota. La grota me la pone como un fierro, la verdad. ¿Ves para acá abajo? Trattoria la grota. ¿Viste cuando tomás mate y chorrea hierba? Así te va a quedar la grota. Mirá este. We are open. A ver. La grota. Vamos a grota. La famosísima grota. Vamos a comer algo. Vamos a comer algo. Hola. ¿Esta tabla, por favor? Gracias. Perdón, solo el menú japonés, ¿ok? Solo el menú japonés? Sí. Ok, y tú tienes fotos. ¿Tienes fotos de la comida? La comida. Sí, sí, sé que es la comida, pero... Ah, es el menú japonés, ¿no? ¿Tienes fotos de la comida? ¿Tienes fotos? Sí, pero no hay fotos. ¿Tienes fotos? Porque si no se complica. Solo el menú japonés. Este uno es... Este uno es... Sí. Espera, por favor. Sí, sí, está bien. Me dijo doy, me dijo bueno, mate. ¿Qué? De la reca de cada concha de tu madre. Ahí están poniendo... ¿Qué lado? Ahora es una atracatoria y no tienen... Madre mía de mi corazón. Veremos. Como siempre, veremos. Voy a ver si puedo resolver esto. Y les sigo contando. El E se ve muy bien. ¿Qué es el E? Ok. Este uno. Sí. No. No. Este uno. Sí. Este es un espagueti con chiquillo. Y un pollo. Pocllo. Ok. ¿Qué es esto? Este es un pollo. Es carne. 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 Porcllo y frío. Frío. Uno de estos, por favor. ¿Este uno? Sí. Ok. ¿Y un coche? ¿No puede ser? No coche. No coche. ¿Sparte en agua? No. Y apple juice and grapefruit juice and tea and coffee. Water, water. 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 Only water. Bueno. Finalmente. Cerdo y papas fritas. Está bastante bien. Pero ya estuve buscando un lugar para ir a la noche que me guste más. Medio bronca, boludo. No se puede elegir nada. No tenían foto. Medio bronca. Pero bueno. Vamos a ver qué onda. ¿Cuántas veces dije? Vamos a ver qué onda ya, por favor. Pésimo lugar. Pésima trattoria. Ah, pedazo de carne con papas fritas. Pero malo, normal. Muy chot. ¿Viste cuando sentís que desperdiciaste una comida? Que decís, oh, boludo, me llené con esta poronga. Bueno, eso. Voy a seguir. Voy a ir al shopping que se llama Big Six. Big Ginza. Six Ginza, algo así. Y seguimos recorriendo. Bueno, en la ciudad del sol naciente. Estamos en este Ginza Six. Un shopping de la San Concha. En el que hay básicamente de todo. Incluso una alfombra voladora. Con unos muñecos... Con miedo, ¿no? Están como con miedo. Como que van a chocar. Comí muy mal. Eso me tiene mal. Espero que en algún piso... Mirá lo que es este shopping, brud. Mirá lo que es. Espero que en algún piso haya... Un coffee, ¿viste? Que se partan un coffee. Algo así. Algo dulce. En las marcas... En los piso abajo están las marcas caras. Que ya... Son muy caros. Se vayan a la re concha de su madre. Así le dije a la señora que me atendió en Prada. Una de las recalcadas concha de tu madre. Vija de mierda. Y en las de arriba hay cosas... Marcas supongo más japonesas. Recién estuve en la de Adidas Y. Esa marca... Esa sección de Adidas... Yamimoto... Sakamoto... No, Adidas Y. Tiene buenas cosas. Hay a sale. Abajo está Shivenji. Y... Aparece... Botafogo. Aparece North Face. Un cafecito quizás. Yo no te pido nada. Yo solo te pido un cafecito. Cámaras. Muchas cámaras. Adidas Originals. Se abre en abril. Mientras tanto... Va mala. ¿Qué más tenemos, che? En este país. En Nippon. Uy, qué calor. Está muy abrigado. Diesel. Mirá lo que es este shopping, boludo. Literal... De los shopping más lujosos en los que estuve. Estilo Qatar. Igual los de Qatar eran más raros. Porque Qatar... Los shopping eran como muy anchos. Muy amplios. Parecía que estaban vacíos. Bueno, estaban vacíos de hecho. Diesel. Tuku, 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 tuku. Raka, taka, tum, pum. Tengo plata dejada de putas. ¿Qué es esto? Dios. Esto está siempre afuera. Es como una especie de... Siempre que viajo están estos cosas. No sé qué. Son como unos parlantes. Pero con forma de pelota, ¿no? Como que... Forma futurista. Un Convert Tokyo. Asoma. La tímida Convert Tokyo. ¿Qué le pinta? Qué lindo local. Oh, that's nice. Oh, that's nice. Vamos a subir a ese artbook, café y restaurant. Ahí va, papá. Ahí va. Vamos a tomar un café. Que cuando lo tome, se me van a caer las tetas. Señores y señores. Me fui al hotel a dejar unas compras que hice. Y me vine a un domo. Tokyo Dome. Se supone que hay juegos. Vine porque hoy no había visto pachín y cosas pavadas. Y me entretienen. Tenía ganas de ver eso. Me vine un rato acá. Hay también como atracciones, culudo. Medio 4, 3D, no sé qué será. Bueno. Vamos a ver qué onda. La verdad es que no entiendo bien ni la disposición de las cosas. Pero... Vine a chusmear un poquitito. Quiero ver qué onda, papá. A Tokyo Dome City, se llama. Tokyo Dome City. Attractions. Oh, mirá. Me parece que es como... Un lugar de... ¡Mirá! Una montaña rusa. Uy, se ponía... El loco nunca había visto una montaña rusa. Bueno, voy a ver eso. Me salió del alma, ¿no? ¡Mirá! Quiero subir a la montaña rusa, papá. Tokyo Dome City. Ahí va, ¿ves? Ahí está el famoso domo. El Tokio. ¿Vos estás hablando del Tokyo Dome City? Ah, vos me estás diciendo sobre el Tokyo Dome City. Una montaña rusa que te huela los pelos del culo. Pero me parece que no está funcionando. Porque no hay carrito. Y debe estar funcionando. No, me voy a subir solo. Porque aparte voy a ir a Disney en unos días. Al Disney acá, no. No me voy a ir a Orlando, ¿no? ¡El Tokyo Dome City! Hay un TJ Frye. Bueno, me vine acá. A ver qué es. Mirá lo que es este lugar, boludo. Tokyo Dome City. A ver... ¿Qué hay? Voy a cenar acá. Tokyo Dome Tickets. Oh, hello, my friend. This is the Tokyo Dome City. Oh, yes. This is the fucking Tokyo Dome City. It's the best attraction in Tokyo. Oh, and what is inside the Tokyo Dome City? Oh, there's a lot of stuff to do. Me parece que está cerrado el Tokyo Dome City, boludo. O por lo menos está... Si está cerrado, me vuelvo a la boca. Chessy, está cerrado, me vuelvo a compl... Ah, me parece que es como un estadio. Oh, no, no, no. Si está cerrado, es espectacular. Es increíble. El Tokyo Dome City es como un estadio... Es un estadio de... ¿De qué? Béisbol. Completamente cerrado está el Tokyo Dome City. Esto seguro se usaba en los Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? No lo puedo creer. Mirá el video que me quedó, boludo. Con todo. ¿Cuándo empata el mirante, la puta madre? Yo ya estaba entre copas pensando lo que había visto ayer. Lo que había pensado ayer. ¿Cuándo empata el mirante, la puta madre? Está cerrado el Tokyo Dome City, bro. Pero debe haber otras cosas igual. Y si no, no importa. Estamos de vacaciones, pero... Hasta el domingo, mi amor. Y ya se lo vamos a vernos. Yo qué mal. ¿Y ahora? ¿Qué vamos a hacer? ¿Ajeder? Hay unos Giants. Ah, es como un equipo de Béigol de Tokyo. Acá parece haber un... Una especie de shopping, quizás. Bueno, encontré una calle comercial. Donde hay unos juegardos. Tengo un poco de hambre. Voy a ir a comer. Y después me voy a jugar a algún fishing. Voy a ir a comer. Descubrí algo. La primera palabra japonesa que aprendí. Que es que... Los restaurantes, que se llaman... Yakiniku. Son los que son de carne. Que te cocinás la carne, ¿viste? Como el que fui el otro día. Pero ese era medio de comida rápida. Hay como mejores. Con esa misma lógica. Y es básicamente... La única comida de acá que me gusta genuinamente. Que es carne con arroz. ¿Ves? Este restaurant que dice... Yakiniku. Y Nahue. Voy a ir a ese porque... Google Maps tiene mejor valorado uno que está a dos cuadras. Que fin. Así que... Vamos a conocer un nuevo Yakiniku. Vi que me burlaban un poco porque dije... Shibuya en vez de... Shibuya se dirá. Y esto debe ser Yakiniku, ¿no? Pero... Yakiniku, pa. Decime los mejores Yakiniku. Están los tres de Liverpool. Faltó el cuarto. Vamos a ir. No, los tres de Liverpool son increíbles. Se les perdió el heno en la cota. Los tres de Liverpool, pa. Bueno, voy a comer algo. Y... Capaz les muestro algo. Uh. ¿Todo dices algo? Me refiero a que capaz filmo la comida y capaz no. ¿Qué sé yo? Boludo, es carne. Depende. Todo depende. Veremos. Muy de videojuego. Parece un escenario de... Del Stray. Bueno. Me voy a comer con los tres de Liverpool. Sí, ya. Bueno. Llegué a Kazoo. Que es este que les digo. Es como un... Esto es el restaurante. Me parece que es como de boxes. Me preguntaron si tenía reserva. Le dije que no. Me dijo que espere acá. Qué raro que es todo acá, por favor. Mira esto. Ay, está en re loco, boludo. ¿Qué hace? Me va a romper el culo. Ya te lo digo. Me va a romper bien. Señores, mi mesa en Kazoo. Como les decía. Es como un box. El olor a pucho que hay acá, boludo. Si no, Coco, Basile. Pagani. Y Sandro. La última vez. El olor a cigarrillo que hay. Ya te digo. Vamos a tener que ir a la amba. Porque no tiene ni en inglés, boludo. Ya te digo. Tiene pinta de ser bueno. Pero no se entiende de nada. Ponele en inglés, amigo. Ponelo en inglés. ¿Qué te querés pedir, Luque? ¿No tienen la carta en inglés? ¿La moza no habla inglés? Está bien. Ya sé. Estás en Japón, Luca. Lo único que dice es Kazoo. Mirá. Kazoo. Unos temas de la san puta. No sé si esto se lee así o se lee así. ¿De verdad, tío? ¿Tú es así o es así? Supongo que es así. Porque también escriben para arriba. Buscando lo alto. Esto. Tiene pinta, pero. Es cru. Esto es lo que comí el otro día. Quiero esto yo, señora. Para ponerle la carne. Bueno. Esto es pollo. Es carne. Uno se convierte en rover por momentos, ¿eh? Bueno. ¿Y postre qué querés? No tiene foto, che. Tráeme lo que se te canta el culo, negro. Resulta que los amigos tenían uno en inglés. Se lo tenían bien escondido, che. No es que tienen muchísima información en inglés, pero por lo menos tiene inglés. Igual. Más o menos. Pero bueno, vamos a elegir algo de acá. Pensé que tenía más inglés, la verdad. Sufrimos un altercado con la moza. No, no me sabe, no sabe nada de inglés. Bueno. Estoy yendo. De Kazoo. Gasté 50 dólares más o menos. Es caro. Pero. Es muy raro. Creo que es la primera vez de que llegué a Japón que tuve mozo, por ejemplo. La idea de que te atienda alguien, te traigan la cuenta. La idea de traerme la cuenta, amigo, no existe acá. Te tenés que parar y ir a pagar lo que consumiste. Estaba bueno. Lo que pasa es que a mí no me gusta mucho el corte de carne. Dice que todos aman de acá, ¿viste? Tiene mucha grasa, boludo. Mucha grasa. Pero era rico. Era rico. Buen lugar. Yo había ido a uno de estos. Que ya me olvidé cómo se llaman. Ya que no. Bueno, los que te cocinás la carne. Que había ido al paso el primer día. Me gustó más ese que este, te diría. No sé si me... Lo que pasa es que era el primer día. Ver algo nuevo. Pero la carne de este creo que era mejor. Porque era esa carne que te digo. Pero me hace mal, griego. Muy graciosa. Me ha dejado muy turbado, realmente. Ya te digo, tiene unos pechos. Fátima, flores. Vos, porque tengo ganas de ver el video de Jaime. Ya te digo, tiene unos pechos. Me ha dejado muy turbado. La señora, la señora. Fátima, flores. Pero estoy yendo a jugar un poquitito. A unos... ¿Cómo se llaman? No juega a ardos, viste. Vos me entendés, padre. Unos pachinkos. Voy a jugar alguna de esas cosas. Me quedé con ganas de ganar algo, grudo. Las garras esas que tirás para agarrar. Así que voy a jugar un poquito a eso. Y después me voy a volver. Un día larguísimo. Es increíble la actividad que estoy teniendo. Realmente salgo a las... 10 de la mañana. Mañana a las 9 de la mañana tengo un guía. Mañana no creo que haya vlog. Porque hay un guía que me va a llevar por distintos lugares. Y nada. El chabón me va a ir contando. Me va a ir diciendo. Mirá, llueve, che. ¿Querés una camioneteta? Estos no sé cómo se llaman. Pero... Ponés una moneda. Lo girás. Y te toca una de las cosas. Esto era lo que había de Maradona en una época. Lo estoy buscando, el de Maradona. Pero... Obviamente no está más. Estaba para el Mundial 2010, me acuerdo. Mirá, ahí tenés un Harry Potter, no hayles. Y te sale un muñequito. Básicamente. Son como coleccionales, mira, de Apex. Ese juego. Juegan los teléfonos. Mirá este. Se están dando un beso de la san puta. Acá la gente los consume muchísimo. Los video voladores. Te veo de los video voladores, pa. Tendría que haber... No, los video voladores igual... Eso, sopa. Son a ver, chas. ¡Sopa! Hello, good night. A ver si podemos ganar algo. Tengo ganas de ganar algo alguna vez en mi vida. Esto creo que está abierto hasta las 11 de la noche. Mirá este. Este. Igual si me lo gano, se ve dónde lo llevo. En el orto. Vivieron del orto. Toda su vida vivieron del orto, dijo Jorjeto. Dame, Alito. Ya es tarde. Para lo que es... Japán. Estamos en un momento de... Es tarde, viste, para andar jugando. Uh, está bueno este Carameloche. El Caramelichi. Estos son los que tenés que poner tus cartas. Todavía no entiendo si son tus cartas. Oh, te dan cartas acá. Lo que jugué ayer. ¿Uno de tiros a una mano? Vamos a jugar uno de tiros a una mano. Son los tiros a una mano. Son los famosos tiros a una mano del Dr. Doctor Cocaine. Robber usada. ¿Te recuerdas cuando Robber usada? El seudónimo Dr. Cocaine es increíble. Se vienen los tiros a una mano del maldito Dr. Cocaine. Solo play. Solo play. Y esto, mirá vos. Tenés que elegir todo. Este. ¿Qué soy yo? Paz. Sí, el Dr. Cocaine. Empiezan. Los tiros a una mano. Uh, el Dr. Cocaine. Se pasa de fuerza. Hay uno. Ay. Ya sé. Van a decir. Luguita, yo es malísimo. Estoy a una mano. El Dr. Cocaine que empoca. ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¡Nah! Hay cuatro que hay que hacer. ¡No! ¡Dale, dale, dale! Cocaine, 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 Cocaine! ¡Cocaine sobre la chicharra! ¡Cocaine sobre la chicharra! ¡Ah, no! Pensé que tenía que hacer seis. Voy a jugar otro. Voy a meter todo. Me cansé. Porque hoy estuve con el nipón fanático de campazo. Es mi momento. Se vienen los tiros del Dr. Cocaine. Directamente. Desde el país del sol naciente. Qué difícil es el tópico, monedas. Yo te digo algo. Tener inflación es una garcha. Pero es cómodo que las monedas no sirvan para una garcha en tu país. Son insoportables las monedas. Y tres. Dos. Uno. It's Cocaine Time. Estos me intrigan fuertemente. Miren este. 100 para jugar nada más. Y como no es 100. ¿Qué es eso? No entiendo nada. Y ahora no tengo ni ganas. No entiendo. Esto va acá, ¿no? ¿Acá? ¿Qué son estas monedas del medio, boludo? Estoy para irme. Listo. Me fui, me fui, me fui. Lamentablemente me fui, amigo. Andas de vos. Uh. Lo de las manoplas. ¿Cómo le gustan las manoplas? Truca, 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 truca. Trata. ¿Hay más abajo, che? Uh, mirá, boludo. ¿Qué es eso? Mirá. Uh. De peleitas. Sí, de peleitas me la pone como a Roffy, eh. Yo quiero jugar el que jugué de los... ¿Qué es esto? ¿Apostás a las carreras, de verdad? Star Horse. Bueno, yo quiero... ¿Me dejan jugar con ellos? ¿Puedo jugar con usted? Es un juegazo este, boludo. ¿Puedo jugar con usted? ¿Me dejan jugar con usted? ¿Cómo le digo, no? Ah, ni siquiera están jugando en Thresh. ¿Puedo jugar con usted? Ven. Che, me... Le decía a tu amigo, si puedo jugar con él. Si le falta uno, avisen, eh. No, estos con cartas son muy buenos, boludo. Bien. ¡Persel! ¡Uy! I'm sorry que flaco, te fuiste a filmar del otro lado. Te vi, me dijo. Che, es muy bueno que el plan de mi noche haya sido ir a comer y ir a los pichines. Realmente como si... Como cuando éramos... Pibes. Santa Teresita, total. Che, quiero elegir el juego. I'm sorry, le dije, lo seguí filmando del otro lado. Me miró como diciendo, I'm sorry que la gran concha de tu madre perdí por vos, hijo de puta. I'm sorry. Oh, I'm so sorry, my friend. ¿Jugámonos de peleita? A ver cuánto pudo jugar el de peleita. Espero que se vea algo. Como siempre, no se va a ver muy bien porque estoy solo. Pero quizás... A ver... Oh, I'm so sorry. Y yo soy más de la primera. Ok, entonces vamos por esta. Y si me... O sea, si me tengo que inclinar, me inclino por este. El de los bicharracos, el Ed Morrae. ¿De qué? ¿De qué? De Chela. Oh, mirá este. El Catarí. Píscalo, gordito Pau. Miguelito. Oh, Miguelito. No, el panda ese. No, no. No. Elisa, elegí a Carrió, boludo. Me tocó Carrió. Ven, cualquiera, la playa. Me tocó Carrió. A ver... ¿Qué onda, brother? Ah. Pero el otro... ¿Quién es el otro? No, no, no. Puse a... Puse a... Puse a... Un chupaberga. Pero malísimo, boludo. ¿Qué onda? Tengo... Tengo... No, no. Es el juego de clitoris. Es el pezón. Pezón game. Ay, Dios. Quiero jugar con alguien a este, pero con alguien. No quiero jugar solo. Como los nenes. Estaba bueno, este jugador era divertido. Ok, si no quieres jugar conmigo. No lo voy a invitar nunca más a mi casa a jugar. Voy a sacar algo arriba. Alguna de esas máquinas con garras. Y dale con la manita, maestro. Y dale con la manita, maestro. ¿Uno café de Starbucks? ¿Qué es esto, men? ¿Qué es esto, man? Mirá, ves que... El otro día... No sé si lo dije hoy o ayer. El tópico... Pelo. Los vuelve locos. Planchitas de pelo. Acá hay más cosas. A ver. No, el de la batería. Quiero jugar el de la batería sí o sí. No, el DJ. El Pizarrap Sessions No. 1. Me les meto como si... Ah, bueno, estás haciendo cualquier amigo. ¿Vas a romper el joint? No, nada, nada. No, nada. Mirá, se le mueve el pelo, brudo. Nunca vi a alguien tan concentrado en mi vida. Ah, pero es un campeón... No, 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 no. ¿Por qué no usas ese poder que has desarrollado con tus manos para masajearme las bolas, pelotudo? En vez de para seguir tan tranquilamente una canción. Toda esa destreza que vos has ganado en tus manos para seguir el ritmo... Usala para masajearme las pelotas, gran pajero. ¿Qué? ¿Quieres la batería? Ah, lo está usando aquí, chabón, ¿no? O este juega esto. No, este está jugando esto. A ver. No tiene palito la batería. Quiero jugar la batería. Lo intentaré. Voy a intentar filmar a mí, porque... No creo que pueda filmar. A ver. Voy a ver si me encuentro lugar. Bueno, no van a poder ver el juego. Lo iba a filmar yo jugando. Para ver si tiene algún tipo de gracia. Voy. Esto es lo mejor que pude poner la cámara. Es un lugar difícil. Bueno. Lo van a hacer. Bueno. Aquí es el 1. 今天... El 1. El 1. El 2. El 1. Lo van a hacer. Muy bien. Lo van a hacer. Y así. Ya lo van a hacer. A la tine Quiero jugar a ver ¡Dale! ¡Basic! ¡Dale! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Gracias! Señores, luego de una demostración tremenda de baterías quiero sacar este Psyduck ¿Se acuerdan de este? Era un buen muñeco este Psyduck Vamos a poner 200 A ver, mi amigo Psyduck Ahí está ¿Tonight the night? ¿Por qué no? No, pero no puede ser tan choto A ver si se lo pongo en la cabeza, tipo que le caiga la cabeza Ahí ¡Ojo! Ah, pero espero La mano La persona más insólitamente débil que conociste en tu vida A ver uno más ¡Ah, hijo de puta! Ahí está A ver ahí Ahí le di de lleno en la cabeza Nah, pero este anda mal, boludo Chupame la pinja ¿Dónde está la garra? Te lavaré las tetas ¡Anda pésimo! ¡Mirá este! Hay un Woody ¿Qué pasa Woody? ¿Está con ideas? ¡Uh, mirá el 8! ¡La garra! ¡No! ¡La garra! ¡Quiero agarrar la garra! A ver... Acá ahí tengo una de esa A ver... ¡Qué mal la hice! No, no, de acá me voy con la garra en la mano Pero tengo que ir a cambiar monedas creo Voy a cambiar monedas Tienen unos cosas donde vas y cambias tu moneda Tu moneda de 500 Y te dan de 100 Y te dan de 100 ¿Ves? En unos sencillísimos pasos Vamos a poner dos Porque es obvio que no lo voy a hacer en el primero Esta es buena ¡Ay! ¡Uno más! ¡Ahí! ¡Y que agarre este! ¡Ay! ¡La garra! Me parece que ya sé cómo es ¡No! ¡Me pasé! ¡Qué mal lo hice! ¡Por favor! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Por favor! ¡Pajero! Creo que es así Es que agarre ahí ¿Pero qué la pegaste con pegamento hijo de puta? ¡Ay dios! ¿Algo una vez te voy a ganar boludo? ¡No! El mono, es el mono Es el mono ¿Dónde es para cambiar? ¿Quién era mi tapa? ¡Ay! ¿Sabés qué? ¡Sonic! Anda a lavarte las tetas Anda a lavarte las tetas ¡Ok! ¡Mainida! ¿De Monkey? Aquí Bueno, tengo 5 intentos Esa es mi mano A ver ¡Por favor! ¡Era tan obvio! ¡Ay dios! ¡Pasa! 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 ¡Pasa el máster! ¿Esto era para cobrar Marquito? A ver ahí A ver ahí Pasa que le estoy clavando ¡Ay! ¡Eso! ¡Ahí! No es mala Lo tengo agarrado hasta del orto, boludo ¡No! ¡No! No, es imposible Sale la denuncia Les voy a clavar a estos japonés Va a pasar lo medio Veamos como lo levanta Lo levanta en el simio George, si quiero mi mono Por lo menos acá lo levantas Y te dan ganas I want my fucking ape I really want my fucking fucking ape Denme al curioso, bro Me lo merezco, boludo Es el curioso Es el más curioso de todos A ver si lo están operando El curioso Es bueno cuando lo levanta ahí Decís, ya está Mirá como lo tiene agarrado Qué hijo de puta, boludo Pensé que se había clavado Pensé que lo había clavado Give me my curious meme, bro No puedo ir más para atrás Ay, Dios, qué malo Mirá como si se lo clavó en la chota Qué bronca, boludo, por Dios Y si lo agarro y la cabeza Ah no, igual no va más para atrás Estoy terminando el día nuevamente aquí No sé si salió en el vlog Seguro ya salió No me acuerdo Ahí está el amigo Thank you Estamos terminando el día Estoy cansado Mañana me lo voy a traer 8 Porque tengo Un tour Un tour largo Thank you Esto que te traen Son como sus manís Pero no me probé nunca Pero bueno Gente Este es el final del día Tokio El máster de Puppets Ah sí Salió lo de máster de Puppets creo Y Nos vemos mañana Chau Dejá tu like Dejá tu comentario Y suscríbete Mirá lo que se está a mano like Chau 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 Chau